bienvenidos amigos photoshopperos una vez más vamos a continuar quitando fondos tenemos una variedad enorme y cada imagen representa un desafío como pueden ver acá les había mostrado que tenemos fondos más bien simples intermedios algunos pueden variar porque la complejidad puede ir variando dependiendo lo que nos vayamos encontrando así que este es el estándar y vamos a tratar de usar las herramientas que podemos y que tenemos y como siempre digo no hay una herramienta que hace todo sino es que uno es el que hace todo con varias herramientas así que en este caso tenés esta imagen que te lo dejaron descripción para que puedas seguirme en el paso a paso y lo que vamos a hacer es entonces una vez con la imagen abierta acá tenemos de vuelta para analizar un montón de cosas y porque podríamos de vuelta utilizar la herramienta tal vez pluma la herramienta tal vez varita mágica pero voy a mostrar como siempre como vas a encontrar acá en mi canal herramientas con trucos y hacks y cosas que vas a decir apá no sabía que se podía hacer eso bueno muy bien mira en este caso analizamos la imagen y como puedes ver tenemos algo acá que se llama halo ves este pedacito que está acá que es un verde es la combinación entre el azul de la campera o chaqueta o como quiera decirle que tiene la chica la vestimenta y el fondo amarillo entonces esa combinación es el este halo o línea verdosa sí y así vamos a encontrar algunas cosillas más por ejemplo ahora que tenemos por acá acá hay una especie de halo también esas cosas son muy muy pero recontra molestas por acá se puede ver un pedacito también y así vas a encontrar o vamos a encontrar en el recorrido de la imagen eso realmente es un desafío si acá si bien la imagen tiene un contraste muy fuerte es un amarillo sobre la persona la cantidad de amarillo que hay es bastante aunque no parezca o sea el color piel de la de la chica de la persona más en la vestimenta también y los anteojos estos las gafas son muy amarillas amarillas y refleja el amarillo del fondo también es como uff complicado sí así que lo que se me ocurre a mí es primero pensé en usar la varita mágica pero no creo que sea el caso puntual para esto lo que voy a hacer es otra cosa voy a probar usando dentro de lo que es selección gama de colores esta herramienta de selección yo considero es una de las más útiles una de las mejores tan simplemente haces clic en alguna zona y te va a tomar el color o sea ese mismo color en toda la imagen si dependiendo la cantidad de tolerancia que tengas va a ser la cantidad de color que te va a estar tomando yo hago clic acá en la punta de acá porque se va como oscureciendo hacia las zonas y manteniendo la tecla shift en tu teclado el icono cambia aún más ves ahí mi teclado mi cursor entonces bueno hice una macana me parece así toqué muchas veces shift y me salió una advertencia bueno hago clic con shift por acá y fíjate que en la miniatura va como poniéndose más blanco y más negro lo que tenemos que tratar de hacer es con shift buscando que tomar las zonas en donde aparezcan acá medio grisáceas para que de esa forma mira acá abajo se nota como acá abajo también hay una especie de amarillo más oscuro pero hay un problema y mira ya estoy tomando parte de adentro de lo amarillo así que hago clic de vuelta por acá shift clic por acá voy tomando cercándome de a poquito por acá medio por afuera y más o menos por ahí creo que quedaría bien me estoy dando cuenta que dentro de la persona también me está quedando un amarillo así que con la tecla alt ahora voy a tratar de hacer clic por acá hago clic y arrastro como para des seleccionar que quede en negro lo que es la parte de la persona y acá se me vuelvo a poner como un grisáceo así que vuelta shift y clic por acá y por acá veo que también hay como un grisáceo así que si clic por ahí bueno más o menos a ver por acá también hay más o menos ahí podría llegar a andar como selección base podría tal vez bajar un poco la tolerancia ahí está como para que la parte de adentro de la persona no esté seleccionada recordá que acá lo que estamos tratando de hacer son selecciones a partir de el tipo de color bien le voy a decir que así está bien ok veo un buen contraste la imagen y para confirmar esto entró en el modo de máscara rápida que esto te lo dejo te lo dejo en otro vídeo también que vas a encontrar en el canal sobre máscara rápida probablemente vos tengas máscara rápida no sé si como color rojo o qué cosa yo le edito la máscara rápida si le doy doble clic a máscara rápida acá tucutucu ahí está y le digo que me más que las áreas seleccionadas y acá el tipo de color en este caso voy a pedir que me haga un color violeta como para diferenciarse opacidad 50% ponele que está bien y ahora con dentro de la máscara puedo ver lo que está seleccionado si con este modo de pintura entonces ahora podemos ver que hay cosas muy buenas pero acá en el caso de las gafas por ejemplo no fue tan buena la selección así que dentro de máscara rápida sigo estando acá con la herramienta de pincel lo que yo hago es bueno checar el pincel obviamente con color blanco ahora sí y vamos a despintar toda esta zona de acá que en realidad es en color amarillo que al momento de hacer la selección nos hizo esa selección así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda por acá estoy tratando de identificar lo que el fondo acá se me fue un poquito voy a pintar con negro esta parte de acá con shift me ayudó para hacer líneas clic acá mantengo el shift mantengo el shift clic acá mantengo el shift y hago clic ahí entonces me hace un trazado de punta a punta bien de vuelta con blanco aumento el tamaño ahí está y voy tratando de recuperar algunas zonas bien quedan esos halos porque la verdad que la imagen es más o menos de calidad que quiere que te diga mira ves acá el halo se puede recontra ver qué va a ser es lo que hay este tipo de cosas suele pasar y en el caso este de del espacio entre los dedos no que se ve el fondo amarillo podremos trabajarlo de diferentes formas por ejemplo con un pincel medialmente chico vamos a poner 10 de píxeles puede andar bien y la dureza la bajar y un poquitito con color negro está porque nada de la difusión o el difuminado no va a poder ayudar a que no quede bastante que no quede contraste yo voy usando un atajo de ui se me que me pasó a tengo tengo activo una cosa listo yo voy usando para lo que es cambiar el tamaño del pincel un atajo de teclado que siempre lo digo que es mantener la tecla alt de tu teclado y después con el botón derecho del mouse haces clic hacia la derecha o la izquierda y ahí te cambia el tamaño que es más fácil que tocar clic derecho la otra cosa también es de lo mismo sea más te mantenes alt pero arriba y abajo y lo que cambia es la dureza del pincel bien bueno más o menos podría andar fijate que esta zona de acá también es como el espacio entre los dedos yo hay veces que me pongo muy en detalle a tratar de trabajar estas partes aunque hay veces que no vale la pena porque puede ser que esto que estamos despintando ahora sea parte real de la mano y el amarillo es bueno parte de que la piel absorbió ese color justo en ese momento en fin bueno ahí queda por lo menos esa parte bastante bien seguimos analizando todo lo que tomó esta selección bastante bien bastante bien bueno acá hay unas zonas que falta todavía vamos a agrandar el pincel ahí está yo me doy cuenta que está medio amarillento eso entonces falta seleccionar igualmente como lo veo ahora lo hago ahora si no es indistinto lo hago en otro momento después más adelante listo por acá también estas zonas son medias tramposas porque tiene como una oscuridad ese ese amarillento y bueno se puede complicar lo que podría hacer en este caso es cambiar de herramienta con mi lazo poligonal trazar una selección como para poder resguardar la imagen ahí está doble clic ahí está pincel pinto y chao listo acá queda un pedacito bueno ahí vamos tratando de darle forma a la imagen si lo mejor vamos va a quedar lo mejor que pueda quedar tampoco vamos a hacer magia bien bueno para mí la imagen está medianamente bien en lo que es selección voy a salir de la máscara rápida bien para mí también lo que voy a hacer ahora es cambiar de herramienta por ejemplo con una varita mágica y le pido que arriba seleccionar y aplicar máscara acá vamos al modo de este este modo de selección de imagen y vamos a poder cambiar la configuración acá vamos a ver qué podemos hacer a ver me acercar un poco y la zona del cabello como vimos en el vídeo anterior que de paso te comento anda a verlo que son otras las herramientas que estamos usando ahí vamos a complementar con algunas de estas herramientas por ejemplo voy a agarrar esta de perfección de bordes voy a agrandar un poquito y voy a tratar de recuperar lo que es la parte del cabello justo que está acá clic y arrastro ahí espero listo toda la parte del borde del cabello trato de hacer lo mejor que puedo en cuanto a pasar cerca del borde sin irme mucho está suelto ahí hace la selección y acá bueno mi zoom no me anda del todo bien así que ingreso con esta otra herramienta achico el pincel de la misma forma con alt y clic derecho o sino acá arriba puedes hacer lo mismo cambias el tamaño y trato de recuperar un poco de lo que es estos mechoncitos de pelos hasta donde pueda porque ese amarillo es muy masivo vamos a ver qué tal lo hace bueno lo hizo bastante bien a ver por acá tampoco quiero hacer magia viste o sea si no estamos hablando de otra cosa listo este pedacito acá vamos a ver qué tal nos ayuda bueno más o menos bien listo este de acá lo mismo a ver ahí bien va quedando no está mal y un poquito por acá acá de vuelta aparece ese algo malvado que suele pasar en las fotografías con este tipo de contrastes o cuando a veces la calidad no es tan nítida bien bueno a ver tenemos todo bien por acá bueno este pedacito de acá vamos a tratar de recuperar lo mejor que podamos a ver ahí lo ideal siempre es combinación de herramientas en este caso estamos tratando de empezar con una buena base y después ir de a poquito perfeccionando bien entramos ahí bueno y más o menos yo creo que quedaría tengo un poco extraña esta zona de acá de la parte de lo que sería la papada bien vamos a tratar de recuperar un poquito y recupera bastante la parte de la pera de acá también a ver si la puedo recuperar con esto bueno va a quedar medio borroso bueno no importa y acá quedó un pedacito que esto lo quiero recuperar así que el cambio de herramienta este es el pincel común a ver si se me está trabajando el programa está a ver a ver ahí ahí está y pueda andar bien voy a tratar de recuperar ese pedacito de ahí esto acá no lo quiero bueno está esta herramienta es como el pincel común en la de arriba no es él es como el de selección rápida bien creo que ahí puede llegar a andar vamos a ver qué pasa no quiero prometer nada viste viste cómo son estas cosas vamos a tratar de eliminar partes de acá bueno acá arriba queda medio borroso fíjate bueno eso no quería hacer al revés ahora sí bueno acá estoy viendo que esto está quedando medio como pero che borroneado vamos a ver listo lo voy a dejar hasta ahí no me voy a meter mucho más y vamos a probar qué pasa a ver qué pasa el resto de las configuraciones lo voy a dejar así no le voy a decir de descontaminar colores porque por lo menos por ahora porque puede que que me coma alguna sección y vamos a pedirle que esto me genere bueno si una selección porque no ok bien ahí se perfeccionó la selección y lo que voy a hacer es sacarle el candadito y un truco o un hack o como quieras decirle que te va a encantar pero antes suscribirte al canal y dejame like y comentario diciendo para qué usarías esta herramienta o si te sirvió o si no te sirvió que es eso todo nos ayuda bueno mira si vos le das clic a lo que es la miniatura está de lo que es la máscara la selección o la máscara que se va a hacer es en base a la selección actual pero si vos haces alt y clic en esta miniatura de la máscara es como si hicieras la máscara pero de forma invertida te lo voy a mostrar con alt y clic acá fíjate lo que hice hice la máscara pero de forma inversa voy a volver para atrás si vos solamente haces clic en lo que es la máscara te va a masquear lo que está seleccionado y acá deberías después tocar control y control y o vas a imagen ajustes invert invertir para que se devuelta el blanco a negro entonces esa forma ahí se devuelta lo masqueado bien entonces para evitar tanto pasito lo que yo te recomiendo es cuando vos decís para yo lo que quiero invertir es al revés en vez de después ir y tocar control y no sé qué no directamente con alt y clic acá en la miniatura pum chao ya está se masqueó de forma inversa bueno lo que vamos a hacer para comprobar esto es ahora crear un color uniforme acá por ejemplo un violeta lo pongo por debajo y acá podemos ver que la selección está bastante bastante bien si tenemos un pedacito de halo o color ahí amarillento que lo podríamos arreglar tranquilamente pero el resto mira está bastante bien ojo a ver es un color violeta bastante intenso si si le metemos un no sé algún qué sé yo así ponele o de este estilo se puede ver que está mucho mejor el recorte y la selección que y de hecho como influye el color en el objeto puede puede notarse que la transición no es tanta así ahora tenés que tener en cuenta en qué vas a usar esta esta imagen a partir de acá deberías trabajar con mejorar la parte de curva de colores para que los colores de la persona se adapten al fondo que le pongas porque aparte ten en cuenta que los anteojos o gafas como son amarillos te puede complicar un montón y eso hay que trabajarlo así que bueno nada para mí considero que está bastante bien hecho a lo sumo lo que podría hacer sería haciendo clic en la miniatura de la máscara con alguna herramienta como varita mágica de vuelta decirle seleccionar y aplicar máscara y lo que podría hacer acá es tal vez trabajar un poco con lo que son las opciones de redondeo de desvanecimiento y de contrastar como para que la máscara se vaya ajustando y mejorando si esto a ver te digo es bastante a ojo y probando lo importante es que logramos masquear un 95% de la imagen cosa que no es poco es bastante así que nada yo te diría a ver ahí te diría que que nada que queda para mí queda si y acá podríamos ir mejorándolo continuamente el tema del fondo está bueno como para para ir viendo acá hay un contraste muy grande si fíjate cómo cambia con colores ligados más al amarillo con respecto a otros que tal vez no tanto como esta de rojo si a lo sumo lo que podrías hacer es entrar en la máscara con alt y clic y acá poder hacer un poder hacer algún ajuste más en particular como por ejemplo en este mechón de acá o alguna cosita que quieras hacerle hago alt y clic en la miniatura y salgo y otra cosa que podría hacer si no es en la miniatura o con la miniatura seleccionada lo que podría hacer es ir a imagen ajustes y tal vez trabajar con ponerle que niveles y con esto ajustar un poco lo que sería esa máscara ahí se ahí se va dejando ver algunas zonas y algunas zonas no depende cuánta información nos haya quedado o la otra si no es con un pincel por ejemplo con menos opacidad y con algún tipo de textura podríamos como ir sellando o ocultando alguna de las zonas pero te repito eso va a depender donde vayas a poner a colocar esta imagen bien acá este rojo está muy contrastado ponele que ahí puede llegar a andar mucho mejor sí así que a partir de acá queda en la parte de detalles que lo dejo a tu gusto espero que estos hacks tips te hayan servido amigos los invito a suscribirse a ver los siguientes vídeos a comentar y a estar pendiente de los próximos de las próximas imágenes que vamos a estar eliminando el fondo la idea acá es combinar todo lo que puedas y sacarle provecho a tus imágenes así que amigos nos vemos la próxima chao